Es importante concluir el tema de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, con las reflexiones que se han generado en otros países, en medios e incluso internacionales y algunas de ellas convertidas en auténticas declaraciones. Por ejemplo, el periódico El País en España a través de un editorial dijo que había sido casi magistral el operativo del gobierno mexicano para detener a Joaquín Guzmán Loera. Y por supuesto que es un logro muy importante para la justicia mexicana. Sin embargo, mire, en el ámbito mediático hay otros temas que también son importantes, incluso muy importantes, y uno de ellos tiene que ver con el crecimiento de nuestro país. En días pasados tuvimos un reporte que prácticamente quedó ya en el olvido luego de la captura de Joaquín Guzmán Loera, pero es importante retomarlo. Durante el año 2013, nuestro país, fíjense nada más, tuvo un crecimiento en el Producto Interno Bruto del 1.1%, cuando en tres años anteriores el promedio había estado arriba del 4.5, 4.6%. Imagínense qué significa esta caída de más del 4.5 al 1.1%. Y apenas en el segundo mes del año, las proyecciones sobre el crecimiento comenzaron a descender. Como dicen algunos, bienvenidos a la realidad. Mal comienza la semana para el que ahorcan el lunes. Y es que terminó apenas el segundo mes del 2014, cuando ya la proyección del crecimiento económico nacional tuvo su primer ajuste del año. Esto es, México posiblemente vuelva a quedarse por debajo del vaticinio y del optimismo presidencial de que será en este ciclo cuando el país entre en la ruta del crecimiento. Apenas el 19 de febrero pasado, quienes integran el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas afirmaron que en 2014 México acumulará un crecimiento del 3.3% en el Producto Interno Bruto, es decir, seis décimas por debajo de la proyección inicial del gobierno del 3.9%. Para el Instituto, el pronóstico del gobierno federal pareciera estar fuera de sintonía. La historia del 2013 aún está en la memoria de quienes padecieron el trauma de la economía nacional. Como se recordará, el gobierno había planteado que en el año pasado el Producto Interno Bruto quedaría en 3.5%, pero luego de la desaceleración de la actividad económica, el pronóstico fue hasta el 1.8%. Sin embargo, después de las tormentas Ingrid y Manuel, la proyección descendió hasta el 1.7%. Al final, la esperanza se estacionó en 1.3%. ¿Cómo se robó ese año? De acuerdo con el reporte del Inegi, dado a conocer la última semana de febrero, el Producto Interno Bruto cerró el 2013 con un crecimiento del 1.1%, cuando Hacienda proyectaba 1.3% y el Banco de México 1.2%. El gobierno federal achaca el resultado a la crisis económica internacional, pero habría que recordar que comenzaba el segundo semestre del año, cuando la queja en los estados era que la federación no entregaba los recursos pactados para el desarrollo, lo que generó incertidumbre y la pérdida de inversiones. Además, de acuerdo con reportes internacionales, México fue el único país de América Latina en el que la pobreza no solo no disminuyó, sino que incluso fue mayor. Al menos un millón de pobreza sumaron a ella en 2013. Las comparaciones son odiosas, es verdad, pero plantean referencias útiles de conocer. Durante los tres años anteriores al primero de Enrique Peña en el gobierno, el crecimiento del Producto Interno Bruto tuvo un promedio del 4.3%. Durante el último de Felipe Calderón, fue del 3.9%. El presidente afirmó que el 2014 será el año de la recuperación. Ojalá que así sea, y esta vez, efectivamente, sea posible recuperar algo de lo mucho que se ha perdido. Al tiempo. Entonces, para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimental. El gran guitarrista español de flamenco Paco de Lucía falleció a los 66 años en Quintana Roo de un infarto. El ayuntamiento de Algeciras, en España, decretó tres días de duelo. Su último álbum, Canción Andaluza, debía lanzarse a finales de abril. Análisis Político te informa